¿Qué es la medida de cohesión preventiva? Los presupuestos no son suficientes para la solicitud de medidas de cohesión, pero nosotros, amén, aceptamos la situación de ella, aunque no estamos de acuerdo, pero debemos aceptarla en principio. Posteriormente, cuando la resolución es teoría, pues nosotros lo que nos queda es recurrirla ante la corte para que la corte le varíe la prisión preventiva por otra medida que no sea la que está padeciendo el imputado por el momento. ¿Qué es la medida de cohesión preventiva? Nosotros tenemos las pruebas de que fueron esas dos personas que mataron a mi hijo. Ellos están buscando de que... yo en realidad no les puedo explicar mucho eso de garantías, ese tipo de cosas, porque nunca me he visto involucrado en ese tipo de cosas. Sí, le puedo decir que lo que ha hecho la juez y el Ministerio Público, hasta ahora el trabajo va excelente, hasta ahora. Y yo confío en Dios en que la juez y los abogados que están trabajando del área mía puedan ir aclarando cosas de que esto es cierto, de que las personas que están presos son ellos, y fue en ellos los que mataron a mi hijo. Y es que esta revisión fue solicitada por los abogados de los acusados en este hecho, del estudiante que se desplazaba hasta su vivienda y fue vilmente asesinado en este municipio de San Francisco de Macorís. Los abogados aseguran que esta decisión será apelada ante la corte. Para NTN Report, Joangel Paulino.